Y hay un nuevo frente de conflicto entre la justicia provincial y la justicia federal en la causa que tiene como principal protagonista a Aida Ayala y a Jacinto Zampallo porque la jueza de garantías número 3 de resistencia ha considerado que esta causa la debe investigar la justicia provincial. Esto lo hizo en un dictamen que se conoció en las últimas horas. En ese dictamen la jueza Rosalía Sosoli declaró la competencia del fuero ordinario, es decir, de la justicia provincial para entender justamente en la causa que se investiga a Aida Ayala, a Jacinto Zampallo y a otras personas. ¿Qué es lo que dice la jueza de garantías de la provincia? Se basa básicamente en la otra causa que tiene a Horacio Rey, a Roberto Lugo y a otras personas exfuncionarios que recordemos había quedado finalmente en la justicia provincial. Esta jueza dice, si esa causa que tiene similares características quedó en la justicia provincial, estos delitos precedentes también se tienen que investigar en la justicia provincial. Delitos precedentes del lavado de activos. Esto sin dudas va a generar un conflicto. Probablemente la jueza Niren Perger deberá o declinar su competencia y a partir de allí habilitar que la justicia provincial investigue libremente los delitos precedentes al lavado de activos o la jueza Niren Perger podrá decir, no, en esta causa la justicia federal va a investigar todos los delitos precedentes y también el lavado de activos que es del fuero federal. Pero sin dudas es un nuevo conflicto de fueros en esta causa. Llama la atención, digo, porque la justicia provincial siempre ha venido detrás de la justicia federal. Recordemos que esta causa de la empresa Pym fue archivada por una fiscal de la provincia. Sin embargo, ahora parece que la justicia provincial quiere investigar, se ha decidido a investigar y es por eso que está pidiendo y ha considerado que el fuero federal debe apartarse de los delitos precedentes y habilitar a los fiscales de la provincia, ahora sí, investigar a Idayala.